Música Para continuar con lo que es este de la planta de tratamiento de la querencia Este es un sistema que ya tiene varios antecedentes y que ha sido ya utilizado acá en nuestra zona Acá conocemos todos Contigo Perú Anteriormente se hizo un sistema, con el mismo sistema se empleó hacer el tratamiento de esas aguas residuales Y actualmente lo están aprovechando para que puedan regar las chacras Y no está perjudicando en nada al medio ambiente El avance de la planta de tratamiento de la querencia es una obra muy importante también Que va a beneficiar a toda la población de la querencia Bien, entonces, en la planta de tratamiento de la querencia va a pasar por una cámara de pretratamiento Llamada cámara de rejas Seguidamente va a pasar por un tanque ecualizador Ahí es donde se van a almacenar todos esos residuos que van llegando Y ahí seguidamente eso va a pasar a un tanque de aireación Ese tanque de aireación, eso comprende que al momento que se va a llenar Se prenden las máquinas electromecánicas Ahí es donde se van a hacer el tratamiento Van a ser impulsadas por aire Y se van a tratar de disolver todas esas bacterias Después de disolver esas bacterias van a pasar a un tanque de sedimentador De ese sedimentador va a pasar a una etapa de cloración Donde esa agua se va a tratar con cloro Seguidamente se va a depositar a un pequeño tanque Para que estas aguas sean ya reutilizadas Donde puede ser regadas en parques o jardines Tenemos antecedentes de que se ha elaborado una planta anterior Y se han hecho los análisis de agua Los ensayos de bacterias Cuánto el porcentaje de bacterias tiene Y efectiva, y allá en Contigo Perú Absolutamente ha votado un porcentaje mínimo De igual manera, es el mismo sistema que se va a emplear en la querencia También, igual se va a sacar un análisis de agua Y en su totalidad no se va a demostrar De que no tienen bacterias esas aguas Y van a ser, que puedan ser utilizadas en el regadío de las chacras